Prácticamente no se habla de jugar a la pelota, se habla de jugar al fútbol, pero la pelota bien tratada en otras épocas, sin dudas, hoy ha perdido a un gran referente. Y nos referimos a la chaludeña. Y vamos a tener esta semblanza, vamos a recordarlo, hablando con alguien que tiene que ver y mucho con la historia del fútbol argentino, y particularmente con el fútbol cordobés, como Daniel Willington, a quien estamos saludando para recordar a la chaludeña. Daniel, bienvenido a la tercera de Soulplay 91.5. Lo estamos recibiendo aquí en Santa Fe. ¿Cómo le va? Bueno, un abrazo grande a la gente de Santa Fe, a tu oyente, y bueno, con tristeza debe perder a un amigo, ¿no? La pelota está triste, ¿no, Daniel? Sí, sí, era un jugador extraordinario. La verdad que sí. Aquellos que tuvimos la ocasión de verlos, bueno, yo confieso, era chico por entonces, pero recuerdo aquella gran época del fútbol argentino, en la década del 70 con grandes clubes, y con grandes duelos, Eduardo, del fútbol cordobés con el fútbol de Santa Fe. El famoso talleres promediando la década del 75 y hasta fines del 80, frente a los Unión y frente a los Colón, donde Ludueña era una de las figuras de aquel equipo, y lo tenía sin duda también como una de las grandes figuras a Daniel Willington. Si hoy lo tiene que recordar, lamentablemente ya en su ausencia, pero como jugador, Daniel, al hacha la dueña, ¿cómo lo definiría? Mira, tenía un estilo muy particular, pero veía a veces muy, como dicen, gordo, ¿no? Así medio, digamos, grudo físicamente, pero no era gordo. Y tenía una facilidad y una, digamos, una visión de campo bárbaro. Él jugaba siempre cinco, ¿no? Y era un muchacho goleador, bien, en la cancha, y era, digamos, las piezas, también, de taller en ese momento, ¿no? Y cuando se podía jugar, jugaba, y cuando a veces el partido era cara de perro, metía a lo loco, ¿no? Sí, no era tan de pegar, era así. Sí, no hablo de pegar, ¿eh? No, 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 era un jugador clásico de penetrante, sí, pero era más, digamos, de calidad que de otra cosa, ¿no? Claro. Quizás aquella famosa lesión lo privó de participar activamente en el Mundial del 78, ¿no? Mirá, yo creo que la forma de ser de él, no vamos a hablar de la vida particular porque queda feo, pero la forma de ser él tuvo sus problemas, y creo que si él hubiera tenido un poco más, era medio roa, así, alocado. Sí. A ver, Daniel, me escucha ahí porque por ahí se mueve, si se podría mover en el espacio, en algún otro espacio, porque por ahí se pierde la señal, es muy rico lo que estamos compartiendo con ustedes. Sí, no, lo que pasa es que yo estoy acostado, no me dejan salir con esta calor porque ya de viejo me pida. Perfecto, está bien, está bien que ahí lo vamos mejorando, ahí se va escuchando, nos escucha bien usted, ¿no? Sí, me escucha mejor ahí. Sí, perfecto, perfecto, Daniel. Usted estaba queriendo, usted estaba diciendo, si yo lo leo bien, que quizás Alacha debió haber postergado un poquito de bohemia y ponerle un poquito más de profesionalismo a su estilo, ¿no? A su forma. No, vos sabés que no era un tipo bohemio, no era tipo yo, así, viste. Sí. Él tenía sus cosas diferentes a las mías. Yo con él nunca salí, nunca tuve, digamos, vos sabés que los jugadores de fútbol por lo general son compañeros de trabajo. De vez con otros hay otra amistad que es diferente, ¿no? Claro. Pero él a lo mejor se encontró con gente que no supo, digamos, aconsejar, no asistaba a los consejos, él era él y bueno, por no decir otra cosa, ¿no? No, está bien, se entiende. ¿Por qué cree usted que toda su historia, las páginas más importantes de la historia, Alacha la escribió en Córdoba, solamente en Córdoba? No, no, él tuvo la posibilidad de irse a España, fue y volvió porque no le gustó y se quedó acá, pero yo creo que en ese tiempo que estaban Valencia, estaba él, estaba el de Grete, había muchachos de que estaban capacitados para jugar en Buenos Aires, pero como era Nocetelli, era un señor que mantenía, digamos, la línea de juego de un taller que en ese momento era el Zoom de la Argentina, ¿entendés? No los quiso vender y entonces fue donde ya automáticamente se fueron apagando acá, ¿no? Porque si no hubieran ido a la selección, hubiera pasado lo mismo con varios. Claro. No, yo, mi pregunta apostaba, qué raro que las luces fuertes de los equipos de Buenos Aires, de los grandes, no hayan intentado, va, quizá lo intentaron sin éxito, pero lo mejor él lo quería, ¿eh? Claro, puede ser. ¿Esa época no se acostumbraba? Él tenía su forma de ser y había que comprenderlo porque él vivía en su burbuja y no lo sacaba nadie de ahí. Claro. Y era una época, Daniel, también donde no vivimos el mercado donde hay hoy, donde los jugadores ya no tienen casi representación por el club o la camiseta, donde cada seis meses o un año... En ese tiempo había muchos jugadores de muchas condiciones. Todavía estaban los potreros, estaban vos antes, vos sos chico, pero acá en Córdoba vos ibas a ver un partido de segunda ascenso, se viene esa primera vez en Buenos Aires y encontraba, digamos, tres o cuatro jugadores que podías jugar en cualquier equipo de Buenos Aires o de acá de Córdoba, de los grandes, ¿no? Vos sabés que le quería preguntar a Daniel si ha visto un montón de jugadores en su vida. ¿Algo similar, más actual, a Hacha Ludueña como para dibujarlo, para pintarlo? ¿Qué tipo de futbolista era? Tenía un estilo más o menos a Riquelme, así, ¿viste? De, qué sé yo, que cuando él estaba, cuando Riquelme aparecía, era Boca, ¿no es cierto? Y cuando Ludueña aparecía junto con Valencia y Alderete, eran los desequilibrantes de un equipo, ¿no? Él por ahí jugaba más para usted que usted para él, ¿no? No, él jugaba para mí porque yo era el que administraba todo, pero yo ya, imagínate, yo ya venía de vuelta, pero lo quería mucho al negro, yo lo aconsejé muchas veces, pero el dos por tres se me enojaba porque me decía, si vos fuiste peor que yo, entonces me tenés que quedar callado. Daniel, ¿estaba en contacto con el Hacha últimamente? No, no, hace mucho porque no, 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 no salía, se había golpeado, creo que se había quebrado una mano, pero yo hace mucho, mira, después de la pandemia, o sea, cuando empezó la pandemia ya uno perdió, perdió la, digamos, el contacto de los muchachos porque uno cuidaba sus campitos, ¿no? Hubo que encerrarse, Daniel. Sí, no, no, más vale, más uno que ya tiene sus años, son muchos años, ¿no? Claro. Estamos hablando, Daniel Willington, el famoso cordobés, que no nació en Córdoba. Que no es cordobés. ¿A qué edad se fue de Santa Fe, Daniel? En qué barrio nació. A los cuatro años. A los cuatro años. ¿En qué barrio nació? En el barrio Mayoral. Ah, mirá vos. Jugó en Esportivo, ¿no? ¿El señor? No, mi viejo jugó en el barrio. El papá, él se va mucho a la lucha. Sí, sí, con apenas cuatro años. Yo vivía en Villa María Selva, entre la 27 y la 28. Épocas que las calles, épocas que las calles en esa zona norte, eran números, todavía no tenían nombre. Era una urbanización todavía muy nueva. Eran, bueno, queda feo que uno diera ranchos muy humildes, y en uno de esos vivía yo. No tiene nada de más. Que tiene de malo eso, al contrario, ¿no? Sí, sí, no, pero que por ahí alguien se ofende el rancho. No sé cómo será ahora, porque yo hace muchísimos años. La última vez que fui, jugué ahí en la cancha de Guadalupe un campeonato que hubo, que jugué con la Chiba de Miola, todo eso, ahí en Guadalupe. Y salimos campeón. La Chiba de Miola jugaba algo, Daniel, ¿no? Sí. Sí. ¿Ese partido lo jugaron en el mismo equipo o jugaron como rival? Jugábamos los dos juntos, los dos sí, porque era una gente conocida de mi papá, porque habían ido a buscar una partida de nacimiento, porque mi hermana se casaba. Y bueno, y los quedábamos con mi viejo. Me acuerdo que mi vieja los mandaba a Telegrama para que volviéramos, porque si no los quedáramos en Santa Fe. La pregunta era si jugaban con una sola pelota, todos. Si jugaban en el mismo equipo, era a mi pregunta, ese partido. Los demás aplaudían nada más. Miraban. Imagínate, ganamos el campeonato, era una fiesta cuando juntábamos con la Chiba, aunque había varios jugadores de Colón y de Unión, porque eran un equipo bien armado. Y esta gente que yo fui a jugar, ahí en la curva, yendo para la iglesia de Guadalupe, ahí vivía la familia Méndez, mi viejo era muy amigo de ellos. Claro. ¿En qué año fue ese partido más o menos? Se puede hablar, debe ser en el 67, más o menos, 68. No sé si fue antes de eso. No le pregunto a usted porque se fue de muy chiquito, dijo que a los cuatro años, pero ¿la familia Willington se identificaba con algún equipo acá de la ciudad? No, si ni sabían quién era yo. Yo voy a... Va, no he ido más a Santa Fe, pero no deben saber quién soy yo. No, no, digo sus padres. Hablaba de su... No, 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 era una familia, era un laburante mi viejo, y más le gustaba la bicicleta, viste, andaba con... Más que la pelota. Sí, andaba con Cortón, con Elena. ¿Y Willington cuándo agarró la pelota y por qué agarró la pelota en Córdoba? Porque él, mi viejo me llevaba a la cancha, y con... Yo a los seis años, siete, tuve el principio de polio. Ah. Estuve siete meses internado en el hospital de niños acá, y bueno, cuando salí, qué sé yo, me llevaba a la cancha, y la gente de la comisión... Acá mi viejo es muy querido en Córdoba, o era muy querido. Claro. Entonces había un señor que cada vez que hacía un gol, papi, o ganaba algún partido, me regalaban un fútbol, y bueno, y ahí empecé a agarrar la pelota, ¿no? Pero era un desastre porque jugaban los otros y a mí me ponían al arco. Ah, la pucha. Estamos hablando con Daniel Willington. Sí. No hay que... Sí. Quiero decir, a lo mejor hay alguno de la edad mía que todavía vive, si Dios quiere, a mí me decían, ahí en Mayora me decían pantallita. ¿Cómo? Pantallita. Pantallita. Por las orejas, sí. Tipo Dumbo. Era un desastre, en Villa María Selva me decían Boca Chica. ¿Cómo era María Selva? Boca Chica me decían. Ah, Boca Chica. Boca Chica. Claro. Sí. Y tengo recuerdo de gente, de los nombres, de los apellidos de la gente que vivía alrededor de la casa de mi abuelita, ¿no? Porque ella fue la que me crió a mí. Claro. Y yo a mi abuela le decía mamá, ¿viste? Daniel, una curiosidad simplemente. En Córdoba se da, se daba por lo menos, algo que no es común acá en Santa Fe y en Rosario menos. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero a mi abuelita? Mira, fue en el año, no sé, había una despedida a Cuellar. Ajá. Y yo fui al vestuario y el técnico me dijo que no tenía lugar en el equipo y ahí fue donde me puse la camiseta de Belgrano y le pegamos un baile hasta ayer y le ganamos 3 a 1 ese partido, ¿me entiendes? Pero ya te digo, yo no tengo diferencia con nadie porque ya a mí me quieren acá todo, ¿viste? Yo soy amigo de todo, quiero que el fútbol de Córdoba avance siempre lo mejor. Pero ya con la edad que tengo, imagínate. Acá, a mí me preguntan si me quieren más que en Córdoba, lo que les digo es que acá en Córdoba me tienen, en Vélez no me tienen y cuando me ven, me entienden, me adoran. Por claro, porque usted dijo Vélez, ¿puede ser que lo mejor de usted se haya visto con la camiseta de Vélez? Yo, mirá, te digo una cosa, yo voy a Vélez, me mandan invitaciones, me hacen ir en avión con mi señora, me gustan mucho, y cada camiseta que sale, me mandan, cuando hace los balances del club, todas esas cosas que yo... Bueno, se nos fue la señal, Daniel. Daniel, queríamos estar en contacto con usted, recordar al querido Hacha Ludoña que lamentablemente en el día de hoy nos dejó, le dejamos un fuerte abrazo y bueno, seguramente lo vamos a reencontrar en alguna otra charla para seguir hablando de fútbol porque hay mucha historia con usted para seguir hablando de su paso en distintos clubes. Apurense. No, hay tiempo, hay tiempo, Daniel. Usted cuídese de las altas temperaturas, aquí en Santa Fe está fresco, hoy tuvimos 40 grados nomás, ¿eh? No, acá no, acá las escuelas son un poquito más chicas, hay unos 38 más grados. Hace frío. Un abrazo grande, Daniel. Bueno, la gente, no sé si se acuerdan de los gustos, de los, qué decir, de los dudas. Bien. Y así les mando un gran abrazo. Un abrazo grande, ¿eh? Bueno, Daniel Wellington, recordando al Hacha Ludoña que lamentablemente hoy nos dejó.